En ICUSI entré en el 2004 como ingeniero de campo principalmente haciendo labores de preventa, implementación y operación de redes de comunicaciones. Me desempeñé mucho en el área de colaboración donde fue mi especialidad tecnológica y también lo que hice ahí fue manejar proyectos muy complejos. Me tocó mucho la transición de lo que era voz tradicional a la voz ahorita. Posteriormente me dieron la coordinación de un área de implementaciones, ahí es donde me enfrenté con mi primer reto de management y donde ICUSI me apoyó para poder tener competencias y habilidades de gestión del trabajo. Posteriormente fui gerente de implementaciones en el 2010, ahí fue mi primera gerencia y mi primera experiencia de management y obviamente ya venía con ciertas habilidades y competencias listas para aplicarlas. En el 2012 me dan la oportunidad de tomar el área de ingeniería preventa, la cual necesitaba un enfoque muy orientado al negocio de los clientes, a las soluciones tecnológicas. Ahí fue donde yo creo que desempeñé mayor potencial como manager. En el 2015 viene un parteaguas muy importante con el tema de nube y servicios de suscripción, donde me piden formar parte de esa área para poder crear, diseñar los productos y servicios de nube de colaboración y conectividad, empezando por el tema de Unified Communication as a Service. Aquí es donde también tuve que adaptarme a estos cambios y a tener mayor conocimiento de otras áreas que no era la tecnología, como lo son las finanzas, la mercadotecnia, no legal y además para poder ofrecer un producto o un servicio de calidad y además de valor al mercado.